No te imaginé Ni se muerde un gol Soto el cielo Y un espalda de un italiano A mi A mi Lateral, lateral no penales Fue Un espalda Un'avventura in più Argo Notti magiche Ni se muerde un gol Ni se muerde un gol Soto el cielo Y un espalda de italiano Y un espalda de italiano Y un espalda de italiano